Me decís, te vuelvo a repetir, no es obligación, si querés acceder con tu número de BDI lo cargamos en el sistema y verificamos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Yo te estoy llamando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Avenida Paseo del Colón 239, código postal 1091. Esto se hace mediante la aplicación, lo podés hacer, como te dije, con el número de BDI, lo cargo en el sistema y te brindo un código IFE de 6 dígitos para que puedas acceder en el día de la fecha, ¿sí? Pero yo trabajo en relación de dependencia. Sí, es para todos. Ahora, este que se implementó, ahora por eso es que te pregunté si pudiste ver el mensaje del presidente, es para todos. Para el mono tributo, para jubilado, para pensionado, para asignaciones familiares, todos cobran. No, yo lo escuché al presidente, pero no presté atención. Ah, bueno. Bueno, de todos modos no te hagas problema. Si no querés acceder no hay ningún problema porque no es obligación, ¿sí? Y la aplicación, ¿cómo se llama? Por la aplicación, te estoy llamando por la aplicación de WhatsApp, que se ha implementado justamente para agilizar, como te dije, ¿sí? Para descomprimir los puntos, que es el correo, cajero automático y banco por ventanilla, ¿bien? Sí. Ya se ha implementado la tercera etapa del bono IFE. Sí. 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 El bono IFE se empieza a pagar por la aplicación. Si hacemos el trámite, podés acceder hoy. Si vos no haces el trámite y lo querés hacer mediante la página, por ahí vas a tener que insistir porque te va a dar como denegado, ¿sí? Pero es justamente por las visitas que recibe la página, ¿sí? Ya que son más de nueve millones de argentinos los que acceden al beneficio, venían accediendo y ahora acceden todos, ¿sí? Bueno, bueno, gracias. Dale. Ah, ¿y ahora qué hacer?